¿Qué es la tecnología? ...de laboratorio al norte de Copenhague. Los barcos utilizan una gran cantidad de combustible. Si uno pudiera ahorrar tan solo un 10%, sería fantástico. Los científicos están testando el sistema en un modelo. Calculan la resistencia del agua al avance del barco. La idea es simple. En todos los grandes navíos hay una importante superficie bajo el agua que al mismo tiempo ejerce una gran resistencia. Pretendemos reducir la fricción. Empujando el casco del barco logramos generar un vacío. El vacío que queremos crear comienza en la proa y sigue hasta la popa. Cubre toda la parte baja del barco. A través de unos grandes compresores, el Air Cavity System inyecta aire en unos cascos especialmente diseñados. Se forma un cojín entre el casco del barco y el agua, con lo que el navío se dice que no es una energía menor para avanzar y consumiendo menos. También el tráfico aéreo se caracteriza por su elevada polución, pero la de los barcos es mucho más importante. Llegan a producir hasta 800 millones de toneladas de gas de efecto invernadero. Este sistema reducirá en un 15% el consumo de combustible para los motores en el mar. El barco auténtico será equipado con el Air Cavity System.